Estaba en medio de la clase y la proja no miraba Kelly era una idiota y los problemas comenzaban Comiendo de su mano tenía un chico Me enamoré de él aunque nunca lo noto La profe me dio notas para dárselas a ella Pero se besaba me puse celosa Tan solo por un día ya quise ser Le pegaré hasta hacerla caer Mami boy que triste estoy debería olvidar lo triste estar No, no te ahogues no Papi dijo ve por su cuello Ataca, atacalo Papi dijo ve por su cuello Ataca, atacalo Papi dijo ve por su cuello Ataca, atacalo Papi dijo ve por su cuello Let's go Su cara estaba jodida y mis manos sangraban En el patio nuestros uniformes se ensuciaban Nos separaron Nos separaron Nos separaron cuando yo la golpeé Mi único amor Mi único amor vino a insultarme Mi único amor vino a insultarme No, no te ahogues no Papi dijo ve por su cuello Ataca, atacalo Papi dijo ve por su cuello Let's go Ataca, atacalo Papi dijo ve por su cuello Ataca, atacalo Papi dijo ve por su cuello Adiós.